Una vez más Yo quisiera recordarte que una vez tú me juraste Serme fiel Recordarás que yo vine a ti cantando Y me tengo que ir llorando Tú desde Una vez más Si es que beso tu boquita Que quizás este marchita de tanto besar Repetirá Con mi corazón Que yo dará siempre tu ausencia Una vez más Que sí? Que sí? ¿Qué? Una vez más, si es que beso tu boquita, que quizás esté marchita de tanto pesar. Repetirá con mi corazón, que llorará siempre tu ausencia una vez más. Una vez más.